Jeje ¿Puedes tomar fotos de la gente? Sí Y también preguntas sobre este frío Pues aquí estoy en África Profunda Esto es un baobab y esto es una tribu que vive son nómadas y viven de cazar se alimentan a base de cazar monos y otros animales se arrojan debajo de este enorme baobab Aquí toman la sombra los cazadores lo del fondo son sus casas así de paja la moto es en la que venimos nosotros y los otros se reúnen allí por algún motivo cultural se reúnen por separado y supongo que no es la y esto es bastante impresionante las pieles de los monos y los distintos animales que cazan y 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